Y bajo el tema migración, seguridad, tratados multilaterales y derechos humanos, se llevó a cabo el primer congreso internacional consular con motivo del bicentenario de la presencia consular en el Istmo de Panamá y donde participaron destacadas figuras tanto del sector consular, educativo y del sector público. La directora de la Oficina para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional del Ministerio de Gobierno, Marianela González, resaltó que Panamá ha tenido grandes avances en optimizar la cooperación judicial internacional. Prueba de ello es instaurar en el año 2021 el Comité Técnico Institucional de Autoridades Centrales, logrando una sinergia entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y entidades relacionadas como el órgano judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores.